¡Adiós! Bueno, un momento de ver, un momento de ver aquí. ¿Puedes cubrirme? ¿Qué es esto que hay aquí? Condito de material de las FND. Una memoria USB. Uno de 15, HitBody. No sé para qué será. Oye, ¿dónde hay más tanques amarillos, tío? El belachado este suena muy bien, está muy guapo y tal, pero los tanques amarillos. ¿No me cuentan como tanques amarillos? Y si no, la otra opción es quemar esto, ¿no? Sí, me está viendo. Te lo cargas. Hay que destruir más cosas, sí, sí, sí. Lo voy a usar este. Me lo estoy tomando con calma, ¿vale, crack? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Julio, pero no te metas en medio, hijo. Julio, eres tonto. Julio, eres tonto. Julio, eres tonto. Es que, si me pongo a quemar esto, ¿qué haces metido en medio? Vale, eso va a acabar todo quemado. Vamos a entrar por aquí y a quemar más. Parece que con quemar un poco ya se va expandiendo, eh. ¿Necesito quemar más? Quiero fijarme. Está 25%. Mira, va aumentando, vale, vale, vale. Va aumentando el porcentaje aunque yo no siga quemando. Esto también habrá que quemarlo, ¿no? Supongo. Vamos a quemarlo todo. Esto me recuerda a una visión de Far Cry 5. Que también había que quemar los campos de... No sé de qué era exactamente, pero también había que quemarlos. Eh... Hombre, yo espero que la música no tenga copyright, eh. Porque como la música tenga copyright, me voy a cagar en todo. Más vale que no tenga. Más vale que no tenga. Hola, buenas tardes. Está todo totalmente cargado. Hostias. No sé qué acabo de hacer. Lo han querido con el Supremo, ¿no? ¿Querrá que mates a más soldados? Le encanta eso. Al Supremo le encanta que mate más soldados. No sé ni a lo que he tirado antes con el Supremo. Sigue viniendo más, tío. Es que los soldados parece que no dejan de venir. Vale, 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 vale. Me voy a quemar un poco. Me voy a quemar un poco por ese giro quedado ahí más... Más estúpido. Pero... Pero venga, tío. Vamos a seguir quemando por aquí. Seguimos quemando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Venga, 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 venga. Vamos a seguir quemando por aquí. Seguimos quemando por aquí. Venga, 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 venga. Este en principio se va a incendiar todo. ¿Sigo teniendo munición? Sí, parece que sigo teniendo. Coge, coge, coge gasolina. Coge gasolina y yo voy a seguir quemando por aquí con el tostador, ¿vale? Venga, todos felices y contentos. La verdad es que este es un arma que siempre mola mucho, ¿no? El tostador. El tostador o cualquier tipo de lanzallamas, ¿no? Y en este juego a lo mejor se ha ido realmente rápido. A ver, esto no suelta tú. Vale, sin matarme si puede ser. Estamos a punto ya de completarlo, ¿eh? No sé qué ha pasado hoy. No sé qué ha pasado hoy, la verdad. Vamos a abrir esto también. Venga. Claro, estamos ya, estamos ya a tope, ¿eh? Ahí está, cien por ciento. Ya voy a abrirlo por tocar los huevos. Pero lo tenemos todo listo. De hecho, lo tenemos todo listo. ¿Hay alguna cosita por aquí? ¿Puedo entrar? ¿En cuál puedo entrar? Igual no puedo entrar y puedo subir aquí arriba. Pero estoy viendo que hay algo que puedo hacer, ¿no? ¿Veis como que hay una interacción por aquí, no? Mira, 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 mira. Todos estamos viniendo por aquí. ¿Me puedo tirar aquí? Sí, me puedo tirar aquí dentro. Supongo que podría entrar desde ese otro lado, ¿eh? A ver. Hemos visto actividad sospechosa en los alrededores del depósito de combustible cabeza. Posible robo de gasolina. Inspecciona todos los posibles vehículos y cargamento que lleguen. Permanezca en el estado en todo momento. Ah, vale. Objetivo del ejército. Ah, vale, mira. Es... Es para ir a hacer después una cosita. Ya. Ese se va a quedar ahí, no le va a dejar mucho caso. Realmente me puedo ir ya de aquí. Guapo, nos podemos ir. Adiós. A ver, si Guapo se carga aquel, pues perfecto. Ataca, ataca. Ataca. Que hay un desafío de que Guapo vaya a matar unos cuantos. ¿Sabes qué cosa? A Guapo no sé si tiene que subir de nivel. No sé si tenemos que hacer algo con él porque... De momento le cuesta matar enemigos, eh. A ver, ¿a este se lo carga o qué? ¿Y este qué está haciendo? No sé, pero igual Guapo podría venir a matar a este en vez del otro, eh. Al otro estoy viendo que le está costando un poco. Oye, ¿te mueres? Vale. Oye, la música está bien, pero cuando llevas sonando un rato ya... A este volumen... Igual, igual. Igual se está viniendo un poco arriba, ¿no? Nada, tío. Estaba esperando que Guapo te matases. Pero Guapo está... Está torpe, eh. Guapo estás torpe. Molas. Como acompañante y tal. Pero... Pero... Lo que hiciste en principio de matar al primer guardia ese que vimos... No... No lo hemos visto otra vez, eh. Por favor, la música, eh. Que está muy bien la música ambiente así y tal, pero... Pero ya no es música ambiente. Ya es que la música está eclipsando el juego por completo. Por favor. Como suena. Como suena. Carajo. De verdad puedes defenderte. Por favor. Quiero decir que te lo dije, pero... Mira, debemos movernos. Ese fue un espectáculo tremendo de luces y verán el humo. Hacemos un buen equipo. Sí. Oye, si todo estaba bien con Litter, también conmigo. Gracias, Dani. Te veré en el campamento. Venga, Julio, anda. Tira. Tira para el campamento. Tira, que yo voy detrás. Tampoco que... Por aquí el caballo, por favor. No se huea nada el caballo, me han dicho, eh. No se huea nada el caballo. No. Lo van mínimo. Oye, chicos. Pues nada. Pues hemos acabado aquí con el... Con esto. ¿Y ahora qué? Ahora tengo que volver al campamento, ¿no? ¿Aquí qué hay? Vale, puesto de control. Vale, pero este puesto de control lo hemos liberado ya. Aquí hay defensas antiaéreas. Y aquí hay un depósito de combustible. De momento... Ah, puedo hacer viaje rápido. Podemos hacer viaje rápido. Vale, pues pegamos un viaje rápido. Y bueno, nos estamos haciendo un poquito al juego. Vamos a decir que nos estamos haciendo un poquito al juego. Lo de la música de antes creo que se han venido bastante arriba. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Se lo... Se lo pasaremos. Lo que pasa es que no sé cómo se me va a escuchar a mí durante esta parte del vídeo porque es que es increíble. No sé si bajaré la música o algo... O algo tendré que hacer ahí. Se han venido muy arriba. Se han venido bastante, bastante arriba. Vale. Estamos en el campamento. ¿Qué da? A ver. Todas las voces cuentan. Clara García Libertad están aquí para escuchar. El presidente Castillo y su régimen han hecho todo lo posible por acallar tu voz. Y ahora es el momento de alzarla para protestar contra su tiranía. Ponte el pie. Muestra el azul verdadero y grítale al resto de Yara que no tienes miedo. Vale. Está interesante. Este ahí es el móvil, tío. Sí, lleva el móvil ahí. Enganchado al brazo. Bueno, eh... Hablar. No disponible. Llamada de teléfono. Yo no voy a jugar hablando con nadie. ¿Llamada de teléfono yo? Ah, sí, yo. Oye, Clara. Espero que puedas ver el humo desde tu lugar. Hoy le diste un golpe duro a Castillo. Espero que Julio no haya sido demasiado pesado. Está herido, pero a salvo. Creo que Elita estaría sonriendo en este momento. Dani, quiero que veas a alguien. Se llama Benito. Es un pescador local y eso significa que tiene botes para libertad. Vive en el lado oeste de la Caleta Casas. Siempre hay tiempo para hacer nuevos amigos. Dani, me estás ayudando a construir lazos. Ese es tu don. Necesitamos a Benito. Habla con él. Hablemos con Benito. Venga. Hola. Vámonos con Benito. A ver, Benito... ¿A qué distancia está Benito de aquí? Vamos a la barca. Claro, no me la marcan porque no es un objetivo de misión. Benito, ¿dónde estás? Hola Benito, ¿qué tal? Gasolina para la revolución. Nivel 4, joder. ¿Nivel 4 ya? ¿Misiones ya de nivel 4? Tranquilo, ¿no? ¿Por qué he marcado el punto de misión y no me sale nada? Seguir. Colocar un marcador. Tenía que colocar un marcador. Claro, le he dado a seguir. Pero como estaba siguiendo, lo que ha hecho ha sido dejar de seguirlo. Por eso ha dejado de aparecer en el mapa. Eh... ¿Aquí hay algo? ¿Esta zona de aquí? A ver... Metal. Tres en metal. Supongo que servirá para... Para hacer alguna mejor. Sigo yo. Hola, ¿qué tal? Por aquí. Hola, mira, me he salvado. Parece que me hubiera escuchado. Hay un par de caballos aquí. Me voy a coger alguno, ¿no? Sí. Vente por acá. Vente por acá. Y vámonos. No te preocupes. No te haré daño. ¡Arre! No, no te haré daño. ¿Puedes cruzar? ¿Puedes cruzar? ¿Puedes cruzar esto? No me jodas, tío. ¿No puedes cruzar esto? Joder. Pues... Pues a mí me da sensación de que sí. Tani talarea. Pues nada, todo el mundo talarea aquí. Eh... ¿Esto qué? A ver. ¿Qué asco de municiones? No. Pues solo me faltan las botas, creo. Para llevar todo el equipo. O sea, coja medicina aquí. A ver. Vamos a coger estos pesos. Y... Vamos a ver el tema del equipo, porque claro. Me han puesto antes la máscara, pero la máscara... Eh... Digamos que ya no es necesaria, ¿no? ¿Esto? ¿Qué asco de municiones? Que... Protege tus ojos el veneno. Vale. Pero si ya no hay veneno, ya no me sirve de esto de nada. Me voy a poner el casco de municiones y me voy a equipar el set, ¿no? Vale. Me han puesto el set completo. Eh... Sí, bueno. Me faltan los guantes. Que no sé si hay guantes... Bueno, hay un brazalete. Hay un brazalete que aún no tengo. Vale. Pero bueno, los guantes contra el fuego sí me los podría dejar, ¿eh? Sí. Sin los guantes sí me los podría dejar, ¿eh? A ver, tenemos aquí cosas también en la colección. Gallos. Hay gallos. Hay historias ocultas. Canciones USB. Tablas de criptogramas. ¿Esto ves? Canciones USB. Artista Duki. La música perfecta para escuchar con los auriculares mientras persigues a tu objetivo con las gallas de la ciudad. Es el mismo golpeado más fuerte que el percutor de tu fusil. Puedo escucharlo. Ahí está. Ahí está la canción de Duki. Ah, vale. ¿Y en el diario que tenemos? ¿Nos unían para la revolución? Vale, tenemos los objetivos militares. Ahora mismo tenemos este depósito de combustible. Que está localizado y que tendríamos que ir a por él en algún momento. Hola. Hola Benito, ¿qué tal? Eh... déjame coger esta estatarra. Y ya que estamos, voy a echar un ojo. A ver si pudiese hacer alguna mejora. A ver, en el Supremo. ¿Podemos poner algo más? Hay hueco para una cosa más, pero necesitamos masilla de Supremo ahora. Esto va a ser que no. Y para esto también necesitamos masilla de Supremo, así que va a ser también que no. Y para esto, mira, necesitamos solo latas de aerosol. Este mola, ¿eh? Este mola, ¿eh? Lo que pasa es que esto es algo que no vemos nosotros. Nosotros no vemos la apariencia de nuestro personaje. Vemos más, por ejemplo. Las armas sí las vemos. Pero el juego no es en tercera persona. No vemos al personaje. Pero lanzallamas, por ejemplo. Queremos ponerle este de napal, que está guapo. Lo que vamos a poner. Las latas de aerosol tampoco tienen pinta de que valgan para otra cosa que para esto. Porque, claro, los que hemos conseguido, por ejemplo, para otras armas. ¿Este dónde lo he conseguido yo? Yo no sé si se pueden conseguir, ¿eh? Porque este a mi me lo han dado. Este ha salido de la nada, digamos. Mira, vamos a pintar el lanzallamas. Que el lanzallamas lo vamos a usar sí o sí. Vamos a pintarle con este de napal, que mola, y ya está. Y ya conseguiremos más aerosoles para otra cosa. A ver. El lanzallamas. Aquí está. Esto está muy fuerte, ¿eh? Bueno, tú. Benito. Dímelo. Sí. Incluso nos enganchó a los pescadores con sus locuras de libertad. Nos convenció de ayudarla en su invasión en Santuario. Perdí a cinco de los míos. Y ahora me llama para pedirme más botes y reclutas. Más que pescador, soy un pirata. Eso es culpa del bloqueo. Usamos los botes para pescar. Además de llevar a personas y contrabando lejos del ejército. Pero el presidente aumentó la presión. Sí, ya lo vimos. Aseguró todo el combustible para que no llegara a libertad. Además, asesina a los que se atrevan a acercarse. Claro que apoyemos a libertad. Recupera esa gasolinera. Mata a Rosario. Ayúdanos a conseguir alimentos. Tenemos que matar a la comandante Rosario. Madre diario, qué musicote aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Esto de que me voy a ir de fiesta yo ahora mismo. ¿Dónde? ¿Dónde lo pido? No me he enterado. ¿Dónde pido el auto? Me hago un Valentino en 1956 y Juan. ¿Y cómo? ¿Cómo lo pido? Ah. Llamato de transporte usando el L1. Ah, que es el top de armas. Usa el malatiro para reponer munición cuando te haga falta. Uh. Supongo. Vale, pues vamos a pedir un coche. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo enteré? Es hora de dar un paseo. Ah, vale, vale, vale. Que viene el camino, viene el camino. Voy, 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 voy. Tranquilo. Deja las llaves puestas. No lo destroces. Muchas gracias. Bueno, eh... Intentaré no destrozar. Vale. Pero esto es Maluma, tío. Estamos escuchando aquí a Maluma. Pero bueno, esto va a tener un copyright. Madre mía, me voy a morir con el copyright de esto. Eh, vale. Tenemos dos aquí. Gasolina para la revolución. Y aquí tenemos otro punto marcado. Estos son otros dos puntos donde hay depósitos de combustible. Eso parece, ¿no? Hostios. Eh... A ver, a ver, a ver. A ver, un momento, a ver, un momento, a ver, un momento. Eh... Voy a quitar esto, que está sonando Maluma, tío. A ver, voy a quitarlo o no. Voy a bajarlo al menos. Voy a bajarlo al menos porque... Mmm... Claro, está muy bien. Para jugarlo yo aquí... Buah, está buenísimo, ¿no? Maluma y tal, pero... Bájate un poco. Porque si no creo que me va a saltar el copyright en todos los vídeos. Vale. No cabe duda, no cabe duda. Ahora ve por esos fascistas, Tigre. ¿Pero qué hace? No mates a Zibilia ni a gente desarmada. Pero... ¿Se me han cruzado? Buah, tío, está sonando Maluma, tío. Esto es increíble, eh. Esto es buenísimo, tío. Yo estoy, estoy, estoy flipando, eh. Estoy flipando, tío. Maluma en Farcay. Quiere imaginarse esto. Oye, ¿qué le pasa al coche? Le pasa al coche que no tira, tío. Dani, ¿dónde estás? Me dirijo al depósito de combustible. Benito quiere que se lo quite al ejército. Ahora es una base de las FMD. El ejército tiene bases por todo Yara. Dani, ¿queremos libertad? Tenemos que poner fin a su control en la isla. Haré lo que pueda, Clara. Eh, sí, él ya no está buscando novio, Maluma. Él ya no está buscando novio. Eh... Cuidado, soy copyright, eh. Tendré que echarle un ojo a los primeros videos, eh. Vale, esto de aquí parece claramente un terreno elevado desde el que investigar. Esto de aquí, claramente, nos va a llevar a un terreno elevado. De hecho, tenemos aquí incluso una mesa para... Para cambiar la munición si queremos. Antes de entrar a liarla. Vale, por aquí supongo que podemos subir, podemos llegar a la parte de arriba y desde ahí ya investigar todo el puesto. Y esa era la SFND, tío. No sé... No sé de qué son siglas. Supongo que en algún sitio lo pondrá. Mira, trata de aerosol para más camuflajes. No hay nada. Eh... Por ahí podemos usar la tirolina. Vale, y antes de usar tirolina ni usar nada. Evidentemente... Vamos a echar un vistazo. No te esconderás de mí. No me ve, ¿no? Madre mía. ¿Una cámara dónde? No he visto la cámara, tío. Buah, es que esto... Esto de las cámaras es nuevo, eh. Esto de que te detecten las cámaras. Un médico. Un médico. Vale. Ah, aquí, aquí, aquí hay una cámara. Vale, estaría perfecto. Vale, márcame el depósito de combustible. Eso sí. Eh... Por aquí veo otro. Allí es donde está el combustible. Aquí también. Hay bastantes. Por aquí. En la entrada. Hay uno. Con una torreta. Vale. Yo diría que estamos... Que estamos listos, ¿no? Bueno, pero... Aquí hay otro más. Solamente la torreta. Aquí hay otro. Cámaras. Cámaras está esto de aquí de la entrada. No hay ninguna cámara aquí. No hay ninguna cámara aquí. La isla del paraíso. Sí, la isla del paraíso. Sí. Eso de ahí, ¿no? Eso de ahí no es una cámara. Por ahí dentro... Es probable que haya alguno. Mira, de hecho hay uno ya marcado. Yo diría que estamos... Yo diría que estamos listos. El teniente Alfonso. Vale. Estaría muy bien. A ver si es posible. Voy a bajar. Estaría muy bien... Ponerle silenciado al francotirador. Y desde aquí... Pues empezar a matar a alguno. Antes de acercarme. Lo que pasa es que necesitaba pólvora. No sé si he conseguido esa pólvora. Veamos. Fusil del francotirador... Por favor, ¿tenemos silenciador? Podemos. No. No, no tengo pólvora. Vale. Está bien saberlo. Está bien saberlo. Es que el francotirador ese... Estoy seguro de que me va a poder ver a... A distancia. Con todo el cariño... Mmm... Guapo. Te voy a pedir que te quedes... Ahí atrás. Vale. Esto era fácil. Por aquí no puedo entrar, ¿no? Por aquí no puedo entrar, ¿no? Hay unas cajas. No sé si rompiendo las cajas igual... Hay un hueco de atrás. No lo creo. Vale. Debo estar alerta. Sí. Debes estar alerta. Por supuesto. Vale. Las alarmas... La alarma estaba ahí delante, ¿no? Vale. Y hay una cámara justo aquí arriba. Cuidado que está aquel de allí. Aquí. Vale. No he alertado a nadie. Independientemente. Vale. Cámara fuera. Y esa que estaba aquí cerca... Fuera también. Intento salir por aquí. ¿Qué tengo ahora mismo? ¿Está el francotirador? Vale. Tengo aquí para cubrirme. Vale. ¿Dónde está la alarma, tío? Joder. Armas de aquí. Armas de aquí, joder. Vale. Vamos a meternos por aquí. Vale. ¿Están ya alerta? ¿Están ya alerta? Acábalos, guapo. Vale. Llega el momento guapo, eh. Que ahora me ha visto. No me has visto. Adiós, 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 adiós. Vale. Ha habido que liarla. Ha habido que liarla. Ha habido que liarla. Ha habido que liarla porque me ha visto ese... Porque la puerta tiene... Tiene esa cristalera. A ver, ¿por qué no le estoy dando a este? Ahora, joder. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vale, por lo menos he quitado la alarma. ¡Debo usar esa válvula! Pero tranquilo. Dani. Llega el momento. Lo que nos lo he 후� Screen más te va. Ya no te va. Te va. Lo que te va a hacer. Once de enroche, el partido de la mañana. Lo que te va a hacer. Ya no te va a hacer. Ya no te va a hacer. Ya no te va a hacer. Gracias por ver el video.